Y le cuento, lo veíamos en titulares, un hombre fue trasladado en condición delicada luego de caer a la margen del río Pirro en Heredia este martes. Nuestro compañero Gustavo Castro se encuentra en la zona y desde allí nos informa. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes amigos televidentes. El hecho se registró pasada a las cuatro de la madrugada de este martes. Se desconoce el por qué este hombre se precipitó. Lo que trasciende es que al parecer también consumió alcohol previo a este incidente. De momento no se tiene clara la identidad de esta persona que andaría entre 40 y 50 años de edad y que como ya usted lo mencionaba fue trasladado en condición crítica a un centro médico. El hombre fue rescatado pasadas las seis de la mañana de este martes. Sí, se nos informa por parte del 911 de una persona que está en el río Pirro. Esto se ubica en Heredia, la entrada de Heredia, que está a un costado del cauce. En apariencia cayó. Al arriba de las unidades se confirma. Fue despachada una unidad de extintora de Heredia y una unidad de rescate. Y un trabajo coordinado con los compañeros de Cruz Roja. Se estabiliza el paciente en donde se ubica, repito, contigo al cauce del río. Al parecer el hombre caminaba por la zona cuando sufrió el percance. Estos rescates son recurrentes. Son cada vez más frecuentes y en esto hablamos de que en incidentes en los que requerimos rescate vertical o con cuerdas y demás, también en ocasiones ocupamos en el fondo del precipicio aplicar maniobras de rescate vehicular, incluso algunas con rescates más especializados como subacuáticos o buceos. En estas operaciones, ¿qué es lo más complicado? En algunos incidentes, aparte de descender un precipicio, tenemos que liberar a la persona de los vehículos o de las estructuras donde se encuentra. En algunos casos tenemos que hacer buceo o búsquedas específicas con personal de la unidad de búsqueda de rescate terrestre o la unidad de canina. Se usan cuerdas y se empaca al paciente por su seguridad. ¿Cuánto tiempo llegan a tardar? Eso es muy diverso según el acceso. Nuestro personal corrogista llega con una primera labor técnica que es que la cena sea segura y ganar acceso a los pacientes. Estos pasos iniciales pueden llevarse tiempo. Adicional a eso, el acceso al paciente, tenemos que valorarlo para determinar cuál es su condición. Se utilizan para médicos, médicos y otros especialistas. En casos similares, el 8 de julio, un conductor del ICE cayó en un guindo con todo y vehículo en el Cerro de la Muerte y sobrevivió al hecho. Y el 13 de julio, Cruz Roja trabajó en el rescate de un motociclista que cayó en un barranco cerca del volcán Turrialba. Como lo veíamos, un equipo interdisciplinario e incluso interinstitucional se requieren ese tipo de rescates verticales con equipos y especialistas que se emplean a fondo para trabajos realmente complejos. En donde incluso se podría llevar varias horas porque la prioridad para ellos es asegurar la escena y que las personas puedan ser rescatadas sin sufrir más allá de lo que ya eventualmente sufrieron en virtud de la precipitación. Es la información que tenemos desde la Cruz Roja en Heredia. Un reporte de Gustavo Castro para Noticias Terediro en directo. Es momento de volver al estudio con usted, Paula, con mucha más información.